La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sobre la situación actual de Nicaragua y la profundización de la persecución a opositores. En esta ocasión la Comisión manifiesta una vez más su serie de preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas, consistente a la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y también de la prensa independiente. En un periodo de 20 días, autoridades del Estado nicaragüense han detenido y criminalizado a cinco personas precandidatas presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año. Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora Barberena. En el mismo lapso de tiempo, la Comisión, a través de su mecanismo especial de seguimiento a Nicaragua, al MECENI, ha tomado conocimiento sobre la detención y criminalización de al menos 20 personas, entre líderes y lideresas de la oposición y empresariales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Según la información que hemos recibido, algunas de estas detenciones han ocurrido bajo el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional. En la mayoría de los casos, los domicilios fueron allanados sin mediar ninguna orden judicial. Es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua con graves consecuencias políticas y democráticas. Por su parte, Luis Alvarado, embajador de Nicaragua y representante del gobierno, rechazó el informe y acusó a la CIDH de manipular la información. El gobierno de Nicaragua rechaza la presentación del falaz y malintencionado informe de la CIDH sobre Nicaragua. Condenamos la manipulación y la instrumentalización de este organismo que está siendo utilizado como punta de lanza por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua no tienen ninguna credibilidad ni relevancia. La población nicaragüense ya los conoce muy bien y sabe a qué intereses representan. Saben que tergiversan la realidad nacional y que utilizan una visión parcializada y cerrada a propósito con el objetivo de minimizar las acciones criminales que se han venido cometiendo en contra del pueblo nicaragüense. Además, se arremetió contra los países que mostraron su preocupación por Nicaragua y los envió a ver por sus problemas y no andarse metiendo en los asuntos de Nicaragua. En cuanto al distinguido embajador del Uruguay, nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo con su presidente a la cabeza. No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.